Inmigración es un derecho, puede ser que sí, me quedo, puede ser que no, me vuelve. Sí, la experiencia fue muy buena, las metas que estábamos de acuerdo con mi esposa era ahorrar, tratar de ver la forma como, primero de educar a mi hija, educar a mi hija, de ahí ver lo que era la cosa ya en materia de nosotros, que era una casa, y ver nuestra vejez, lo que lo pudimos piensas. Sí, yo diseñé esta máquina, la diseñé, gracias a lo que estuve, estudié primero en internet la forma, lo diseño de máquinas que había, y una que es casi similar, y apliqué solamente las medidas, y felizmente que acá el material humano del Perú es muy bueno y logramos fabricar esta máquina acá, en Perú. Al llegar aquí a Bolivia, el mayor problema que nos presentaron empresarios bolivianos, personas que se acercaron a nosotros al principio, porque llegamos con bombos y platillos y clavos y nomas, era eso, era que no iba a ser exitoso por la gente, por las personas de acá. Nos decían, no, esto no va a ser exitoso por la gente, porque la gente de acá no sabe trabajar, la gente de acá no entiende este tipo de cosas, no tenemos la educación, etc. Y al contrario, mira, llevamos tres años y la verdad que, o sea, si te das cuenta, cada una de nuestras actividades es de Gusto como nuestro conglomerado de empresas comerciales, o sea, con el bar, con el restaurante, con el próximo restaurante que vamos a hacer, con la panadería, la pastelería, con esta área comercial, pero está hecho por la gente, ¿no? O sea, cada una de nuestras actividades son las personas, ¿no? Porque cada una de estas actividades tienen que ser manejadas por alguien, y hay un grupo de personas detrás que está creciendo y me hace crecer a mí. Y no solamente la gente trabajando internamente en el restaurante, la gente que está afuera, la gente que está produciendo los productos que nosotros vendemos, que nosotros procesamos, son personas, son manos bolivianas, y que nos hacen impulsar. Si esta empresa es un éxito, es por esas personas. Cuando llegué a Uruguay, hace tres años, lo primero que hice fue recorrer todo el país para ver el lugar donde me iba a quedar. Y de allí elegí Ciudad Vieja, primero porque estaba la historia del país ahí, segundo porque los cascos antiguos de todos los países son los que más me han llamado la atención siempre, la arquitectura, sus calles, la gente de esos espacios. Y dentro de eso me he encontrado también personas que me han rechazado, no sé por qué, por mi forma de ser. Una forma de ser caribeña, le digo yo, porque somos en el Caribe. Y algunas veces he sentido, inclusive en la calle, cosa que no me esperé encontrar en Uruguay, venezolana, me he tenido. El mundo es muy grande, para que yo me quede en un solo lugar. Mientras tenga vida, ganas y posibilidades, un mundo nuevo me espera. Así que de repente, ya que conozco Sudamérica, la próxima venta será África, o Asia, o qué sé yo. Y realmente sí me ha gustado a mí estar acá en Chile bastante, porque me ha dado muchas oportunidades, y la gente de alguna manera es muy amable igual con los peruanos. Tal vez no con todos los peruanos, de repente yo personalmente no me encuentro diferente, pero los demás me han conocido a mí de uno que no parece un peruano, que es diferente, que es un peruano. Pero sé que a los peruanos que son de repente de una raza más autóctona, más indígena, sí se lo han tratado mal de repente, o los han discriminado por su raza, por su etnia, o por su forma de pensar. Pero conmigo no ha sucedido eso. De repente un problema de critijo, o de que Arica, y que la de la Aya, el fútbol, sí. Cuando hay fútbol, sí. Cuando hay fútbol, sí he sentido así, de alguna manera, no discriminación, sino rivalidad. Porque, no sé, pues, ¿no? Están acostumbrados a ganarnos, y como que nos tienen de hijito, pero realmente no me gusta a mí tampoco el cupo, pero así, nada, nada. La verdad, lo más difícil y dificultad que yo tuve, porque no podía comunicar, ni no tenía el idioma. Y después, sí, yo empecé a manejar el idioma, la cosa que me convirtió más fácil para mí. Yo empecé a laburar en Argentina en 2008. En 2008, todo este tiempo de 2003 a 2005, yo hacía la trenza, la rasta, eso no había en Argentina. Llego en un barrio, encontré a los chicos y vuelve loco para hacer la trenza, para ir al boliche. Así que todo, sí, yo empecé a hacer la trenza y se fue al boliche y no tenía mano para trabajar. De lunes a viernes, estoy haciendo trenza. De mi lugar, de mi lugar, mi aporte en la sociedad de Argentina, yo pago mi impuesto como todos, y también estoy trabajando en Dirección Nacional de Inmigraciones. Muchas veces hay gente que habla francés, hay gente que habla creole, que llegan a hacer y a tomar su trámite, ellos no pueden hablar con ellos. Me llaman, Mari, vení, hay un haitiano, no entiendo. Oh, Mari, ¿hablas francés? Sí. Bueno, vení a hablar con tal persona. Eso yo pensaría que mi participación es muy importante en la sociedad argentina. Espero que este video vaya a gire todo el mundo y pueda obtener un pedido.